Siempre le doy la palabra a Rodrigo, que es el presidente de Cacifra, para que nos haga un breve recuento de qué es Cacifra, qué es lo que estamos ofreciendo, y después sí, vuelve a mí y presento a Ana Vasco, del Bidintal, ella se especializa en integración, y vamos a hablar un poco de qué es esto del nuevo ADN de exportador. Así que Rodrigo, todo tuyo. Bueno, tuvimos un incendio tecnológico, se nos rompió el link y estamos tratando de remontarla. Sepan disculpar, nos pasó un par de veces, pero hoy parece que fue bastante grave, porque fue sobre el pucho, o sea, nos dimos cuenta gracias a, ¿cómo es que se llama? Jorge, Sanz, gracias Jorge. En fin, el bolo inicial es siempre el mismo. Sepan que Cacifra es una cámara antigua, una de las más antiguas del continente, con 107 años de vida que cumplimos el viernes pasado. Pero estamos tratando y dándole estos últimos años una mentalidad joven que hace que pasen estas cosas, ¿no? Estos eventos de los miércoles que se han hecho quizá un poco necesarios en el marco de la cuarentena, y que nos mantienen conectados y al día con lo que es comercio exterior. Y hoy con un tema súper interesante, que habla de nosotros todos, no solamente de qué es lo que pasa en la Argentina. También quería contarles que, bueno, Cacifra, desde 1959 se dedica origen a las exportaciones a Argentina, y eso nos ha conducido hacia el comercio exterior. Entonces, cuando en 1991 inauguramos el, yo no estaba, seguramente tampoco, nuestro Instituto Superior Educativo, la carrera terciaria insignia que tenemos prepara a futuros coleguitas, luego fue necesaria la educación continua, así que damos una serie de cursos que el año pasado nombramos Escuela de Negocios. Y en esa Escuela de Negocios, lo que estamos tratando de imprimirle, que no nos ha ido tan mal, porque estos días estamos dando con una gran cantidad de inscritos, un curso que se llama Cómo insertarse o Cómo encarar un... ¿Cuál es el nombre, Laura? Perdón. Cómo desarrollar un negocio internacional. Perdón, discúlpenme. Y nos sorprendió la gran cantidad de inscritos. Entonces, estamos para colaborar en el comercio exterior, sin duda. Queremos desarrollar las exportaciones, conformamos el Consejo Público-Privado para la promoción de las exportaciones, creemos que, y sostenemos, y queremos que todo el mundo se entere que la única manera, a costo cero, de que, no sé, el gobierno se haga de los dólares necesarios para asumir nuestras deudas, es promoviendo las exportaciones. Nada más, Laura, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, en esta ocasión nos parecía muy interesante que saber, que nos cuenten, sobre las conclusiones que se dieron a partir de una encuesta que hizo el Building Tal, sobre el ADN exportador, y un poco, yo le decía a Ana, antes de esto, que me gustaba como ese nombre del nuevo ADN exportador, porque me parece que en este contexto todos nos estamos reinventando de alguna forma, de hecho, Rodrigo acaba de decir, estos encuentros, nosotros hacíamos encuentros de mercados, donde hablábamos de cada uno de los países, ya hacíamos esto, algo virtual, porque nos conectábamos con las embajadas en el exterior, pero la verdad que usábamos a Skype, y ya esta herramienta como Zoom ya existía, y sin embargo nadie la conocía, y hoy, digamos, para todo, y nosotros, de hecho, en el instituto la teníamos hace un montón, y no la explotábamos en todas sus posibilidades, ¿no? Entonces, en diciembre yo empecé a coquetear con la herramienta, y gracias a eso, cuando empezó todo esto dijimos, bueno, tenemos que usarla, y empezar a ver qué hacemos en este contexto de aislamiento, donde además se estaba complicando mucho generar las acciones de siempre, de exportación, y creamos este encuentro para eso, un poco para hacer catarsis, para saber cómo podíamos colaborar desde la Cámara de alguna manera, y esto fue mutando, e invitando a especialistas en distintos temas, que la verdad que es muy amplio, todos los artistas que fuimos invitando, desde temas técnicos hasta comerciales, y bueno, hasta llegar a hoy, a Ana Vasco, que es especialista en integración del BID, y nos va a contar un poco qué es el INTAL, y también los resultados de la encuesta que hicieron, y bueno, espero que para todo sea enriquecedor este encuentro. Así que, Ana, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias Podrido, gracias por la invitación. Bueno, les cuento brevemente, primero, qué es el INTAL. El INTAL, para los que no conocen, es un instituto que es parte del BID, es un think tank, que es parte del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos basados en Argentina, pero trabajamos para toda la región. Lo que hacemos principalmente es investigación, conocimiento, hacemos capacitaciones a funcionarios públicos, y empresarios o emprendedores, hacemos apoyo a iniciativas regionales o procesos de integración, como puede ser el Marcosur, y también trabajamos con la parte operativa del banco, en el desarrollo de algunos préstamos, más de integración, que abarcan más de un país. Esto es un breve resumen de algunas de las temáticas en las cuales estamos trabajando actualmente, como para que tengan una idea y se las cuento rápidamente, pero si a alguno le interesa seguir explorando algo en particular, por supuesto lo podemos conversar después o en otro momento. ITAPS, ¿qué son los ITAPS? Estamos trabajando en entender la institucionalidad de la política de comercio exterior. O sea, esto pensando en que creemos que las instituciones, o sea, cómo se formulan las políticas públicas, importan para el resultado final de la política pública. Estamos desarrollando, de hecho, desarrollamos una metodología de diagnóstico, y la aplicamos en Argentina y en Uruguay, que lo vamos a publicar pronto, y ahora estamos también en Perú realizándola. La opinión de los latinoamericanos. Esto tiene que ver con una alianza que tenemos con Latinobarómetro, que no sé si habrán escuchado hablar, que es la encuesta de opinión pública que existe más importante en toda la región en español. Son encuestas que realizamos en forma anual, representativas del total de la población de América Latina y del total de la población de cada país. Donde indagamos qué opinan sobre la integración, qué opinan sobre el comercio, qué opinan sobre el libre comercio, qué opinan sobre la inversión extranjera directa, etc. Género y comercio. Es otra de las áreas que empezamos a trabajar hace muy poco, porque nos interesa ver qué impacto está teniendo el comercio en la brecha de género. Cuando hablamos de brecha de género, hablamos en términos de ocupación y en términos salariales. Creemos que hay una oportunidad enorme de que el comercio contribuya a disminuir la brecha de género, y creemos también que en esos casos en donde, de repente, algún acuerdo de libre comercio, alguna política en particular, contribuya a incrementar esa brecha, poder establecer salvaguardas o medidas para evitar que esa brecha realmente no sea significativa. Préstamos, como les decíamos, trabajamos en estos tipos de préstamos más de carácter binacional o regional. Por ejemplo, tenemos uno en la zona de Salto Grande, entre Argentina y Uruguay, para promover la competitividad y el sector turístico en esa zona. Comercio digital. Venimos trabajando ya desde hace algunos años en promover el comercio electrónico transfronterizo entre los países. Tenemos un proyecto, sobre todo en el cono sur, con México. El objetivo es remover todas esas barreras que hacen que hoy el comercio digital entre los países no sea tan preponderante. Y teniendo en cuenta el marco, el contexto en el cual estamos inmersos con la pandemia, creemos que tiene un potencial enorme. Iniciativas regionales apoyamos a procesos de integración como, por ejemplo, el Mercosur o la Comunidad Andina. Trabajamos también en el desarrollo de promover la exportación de bienes y de servicios y en promover también su medición en materia de exportación de servicios, de bienes, por ejemplo, y servicios, la impuesta que les voy a presentar en el día de hoy. Pero también tenemos una investigación que quizás escucharon hablar, que se llama el Mónico del Comercio e Integración, que es probablemente la publicación más importante que existe en materia de comercio a nivel latinoamericano, que se realiza en forma anual. Jóvenes es otra área de trabajo. Tenemos hace algún poco tiempo un interés en que los jóvenes se metan más en estos temas, las sensaciones que les interesa, pero que no están del todo involucrados en estos temas. Entonces estamos trabajando con la difusión, la organización de eventos para promover el interés de ellos en temas de integración y de comercio. Tenemos también un fuerte foco en temas que tienen que ver con la industria 4.0 y entre los empleos del futuro. Sabemos que esta revolución 4.0 nos está avanzando constantemente y creemos que es una oportunidad, América tiene que tener una oportunidad enorme por retransformarse y producir bienes y servicios con mayor contenido tecnológico y que agreguen valor a las exportaciones. Así que tenemos un fuerte foco con eso. Y como les decía, también realizamos capacitaciones, tenemos una alianza con la OMC, en donde capacitamos a funcionarios públicos en diferentes temáticas vinculadas con el comercio. Y este año, por ejemplo, a partir de la pandemia, desarrollamos una serie de webinars, de capacitaciones, cinco en total, con foco más en pymes y en emprendedores. Capacitamos a más de 15.000 personas en toda América Latina sobre temas como, por ejemplo, transformación digital, comercio electrónico, zonas francas, logística. Seleccionamos unos transversales como el sector turismo y rutas gastronómicas, bueno, etcétera. Estas son algunas de las cosas que estamos haciendo. De manera, también fui como bastante rápida y breve, pero para que tengan un pantallazo de lo que hacemos en el Intalo. Bien, después, tal vez, Ana, después te pedimos algún link o algo, no sé si en la presentación va a estar como para enterarnos de esas reuniones, porque me parece que algunas pueden ser muy interesantes para también nuestro público o para nosotros también difundir. Sé que los jueves, en general, a las 5 de la tarde, hacen un ciclo de conversatorio que está muy bueno, pero bueno, digamos que hay un montón de información que acabás de contar que la verdad yo tampoco conocía, digamos, ¿no? Entré como de casualidad a la encuesta. Así que bueno, nada. Buenísimo. Y podemos tratar de establecer algún mecanismo, si querés, más formal de, no te digo formalizarlo así, digo, con un memorándum, pero sí como establecer algún tipo de institucionalidad mayor para tener un mayor contacto entre nosotros. Si no hay ningún problema, después lo conversamos. Dale, buenísimo. Bueno, la encuesta. A ver, cuando comenzó la pandemia y empezamos a ver realmente cómo América Latina iba a ser una de las regiones más afectadas, o sea, por la pandemia en sí, por las medidas de confinamiento que se estaban tomando y porque América Latina en general gran parte de los países venían ya con una disminución en su crecimiento. Dijimos, bueno, esto va a afectar claramente al sector exportador y es algo que lo estamos viendo ya. Sabemos que en América Latina, por ejemplo, las exportaciones venían en caída en los últimos años. El año pasado, por ejemplo, si comparamos 2019 con 2018, se produjo una caída del 2% interanual, producto principalmente de la vulnerabilidad de los commodities, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la demanda externa. Entonces, la situación del sector exportador en América Latina no era fácil y llegó la pandemia. Entonces, en este marco decidimos hacer una encuesta empresas exportadoras de bienes o servicios, chicas, medianas o grandes, y que exportan dentro de América Latina o fuera de la región. ¿Y qué encontramos? Encontramos, en primer lugar, que 8 de cada 10, o sea, 77% de las empresas tuvieron una caída en sus exportaciones en el primer trimestre del año en relación al primer trimestre del 2019. Es decir, enero, febrero y marzo. De este 77, un porcentaje alto, 36% tuvo una caída de más del 60%, es decir, un número bastante importante. Vemos también que un 12% no tuvo variaciones y un 11% vio incrementar sus exportaciones. Estas son empresas sobre todo del sector agroalimentario y del sector farmacéutico. ¿A dónde son, o sea, cuáles fueron los principales destinos afectados? O sea, del total de empresas que disminuyeron sus exportaciones, un 33% exporta a América del Sur, un 24% a Estados Unidos, un 16% a México, un 14% a Europa y hay un 6% de exportaciones a China que se vieron afectadas. La buena noticia dentro de todo esto es que cuando les preguntamos de acá a los próximos tres meses cómo creían que iban a aumentar, si iban a aumentar o no sus exportaciones, lo que vemos es que hay un 21% de empresas que consideran que su exportación en los próximos tres meses va a aumentar. Si lo comparamos con el 11% que sí vio incrementar sus exportaciones en el primer trimestre, creemos de alguna manera que es un valor que por supuesto eleva el porcentaje de estas empresas que crean o esperan un incremento en sus exportaciones. Y el porcentaje de empresas que consideran que sus exportaciones van a caer es muy similar a lo que vimos cuando les preguntamos efectivamente si cayeron. Es 77% en el primer trimestre y 79% lo que esperan para los próximos tres meses. Y otra buena noticia es cuando les preguntamos de acá a un año, o sea, cómo esperan que se comportan estas exportaciones, el porcentaje de empresas que consideran que sus exportaciones van a crecer es todavía mayor, llega al 37%. Es decir, 4 de cada 10 empresas en América Latina consideran que el próximo año sus exportaciones van a salir. Y se reduce el porcentaje de empresas que consideran que sus exportaciones van a caer en el próximo año, que pasa del 79% en los próximos tres meses al 63% en el próximo año. Problemas en todos los frentes. Quisimos saber a qué se debía principalmente la caída de las exportaciones. Y acá lo que vemos es que si agrupamos las respuestas que tienen que ver con cuestiones de demanda, o sea, cuestiones en la caída de los volúmenes demandados más la caída de los precios, esto suma el 41%. Y esto comparamos con cuestiones de oferta, como puede ser que la empresa no está operativa, o que la empresa tiene nuevas restricciones a la hora de exportar, o a la hora de lo que tiene que ver con la logística internacional, o la logística nacional, o nuevas autorizaciones o permisos, o dificultades en la cadena de pagos, o dificultades en la cadena global, si sumamos todas esas cuestiones que tienen que ver más con cuestiones de oferta de la producción, eso suma el 51%. Es decir, contra el 41% pareciera que, de vuelta, los problemas son tanto oferta como demanda. Pero bueno, si uno piensa de manera desagregada, vemos que un 37% de las exportaciones cayeron principalmente por la caída en la demanda. creatividad frente a esta caída. Nos encontramos con un sector exportador, con empresarios que han tomado sobre todo medidas ofensivas. Un 71% de las empresas, en vez de reducir costos laborales o no laborales, que es ese 20% que vemos ahí, medidas, tomar medidas más bien defensivas, tomaron más bien medidas ofensivas. ¿Qué hicieron? Buscaron nuevos destinos, buscaron diversificar la producción, trataron de utilizar plataformas de comercio electrónico, buscaron nuevos inversores, garantías de comercio exterior. O sea, todo esto son las medidas que fueron tomando las empresas para hacerles frente a la caída de la demanda. Y lo que vemos también es acá algunas diferencias por las subregiones. En lo que es Centroamérica, por ejemplo, hay un mayor porcentaje de empresas que han buscado diversificar la producción. Y en el cono sur se buscó principalmente la búsqueda de nuevos destinos. Aquí vemos algunas diferencias por su región. Teletrabajo. Teletrabajo es un tema que a nosotros particularmente nos interesa. Venimos trabajando ya en el intal en el tema del teletrabajo. Bueno, y ahora está muy de moda en la Argentina por la ley. Pero bueno, quisimos indagar qué estaba pasando con el teletrabajo. Lo que vemos es que 88% de las empresas, un número que creemos que es altísimo, o sea, casi 9 de cada 10, está utilizando algún tipo de teletrabajo. Esto sea del total de los empleados o parte de sus empleados. Nosotros, como les decía, en el intal venimos trabajando en estos temas y por ejemplo una encuesta que hicimos en el año pasado en empresas que pertenecen a sectores con potencial exportador pero no necesariamente son exportadoras. Lo que veíamos es que antes de la pandemia 24% de las empresas latinoamericanas estaban utilizando algún tipo de teletrabajo. Y hoy, ese valor, porque estamos en medio del campo realizando la encuesta pero ya estamos terminando en la etapa final con lo cual la tendencia no creo que cambie mucho, estamos hablando de un 60%. O sea, hoy 60% de empresas latinoamericanas que exportan o no exportan están utilizando algún tipo de teletrabajo. Con lo cual, si lo comparamos con el 88% de empresas exportadoras, nos da la pauta de que realmente las empresas exportadoras están mejor preparadas para enfrentar la pandemia que las empresas en general de América Latina. Y esto, ¿por qué lo digo? Cuando hablamos de teletrabajo, tenemos que pensar que para teletrabajar no es solamente tener una computadora y conectarse al Zoom. Para teletrabajar hay que tener conectividad digital, hay que tener acceso a las nuevas tecnologías, hay que tener software y sistemas para poder teletrabajar y hay que tener también habilidades tecnológicas. Todo esto, o sea, el hecho de que el porcentaje sea relativamente alto en comparación al resto de la región, al resto de las empresas, nos da la sensación de que las empresas exportadoras latinoamericanas están lo suficientemente fuertes en términos tecnológicos o relativamente bien preparadas para realizar este tipo de modalidades de trabajo. Y acá sí se encuentran, o sea, si bien no hay diferencias por tamaño de las empresas, hay algunas diferencias por sector, lo cual es absolutamente lógico. El sector de servicios, por ejemplo, tiene a casi la totalidad de sus trabajadores realizando teletrabajo en comparación a una empresa metalúrgica, por ejemplo, que probablemente tenga solamente al top management, a los puestos más jerárquicos realizando teletrabajo. Estas diferencias, por supuesto, hay que tenerlas en cuenta, pero nos da un número relativamente significativo. Comercio electrónico. Nosotros, como les decía, también venimos trabajando en el tema del comercio electrónico y estamos absolutamente comprometidos con promover el comercio electrónico en la región. Indagamos entonces, bueno, qué porcentaje de empresas están utilizando plataformas de comercio electrónico para exportar hoy. Y nos llamó la atención encontrarnos con que 56%, ese sí que ven ahí, de las empresas está utilizando algún tipo de plataforma de comercio electrónico para exportar. De ese total, de ese total que representan el 56%, un 74% comenzaron a utilizar esta plataforma a partir de la pandemia. es decir, que rápidamente las empresas pudieron implementar este tipo de plataformas. Y un 26% ya lo habían comenzado a utilizar antes de la pandemia. Ahora bien, del total de empresas que no utilizan plataformas de comercio electrónico, que es el 44% restante, casi la mitad, casi el 50%, no la utiliza pero cree que pronto la va a utilizar, lo cual nos muestra de vuelta que hay un potencial importante para empresas que están pensando ya en el comercio electrónico y un 28% no la utiliza porque cree que tiene muchas barreras a la hora de comercializar a través del tipo de plataformas. ¿Y cuáles son las principales barreras? En primer lugar, aparece un problema de escala, es decir, por supuesto, para comercializar a través de plataformas de comercio electrónico, hay un tema de escala que tiene que ver con la propia producción que realizan las empresas. Pero también aparecen las diferencias regulatorias que hay en los países, esto es un obstáculo muy importante para el comercio electrónico, hay problemas en los medios de pago digitales, esto también, y también, por supuesto, problemas en la logística y en los envíos que no resulta algo sencillo. O sea, si consideramos, tomamos en cuenta estos últimos tres aspectos que tienen que ver más que nada con la provisión de bienes públicos o sea, la provisión del rol del Estado como ente regulador, esto suma el 62%. Es decir, que de alguna manera hay todavía mucho trabajo para hacer por parte del sector público en la provisión de bienes públicos necesarios y en el establecimiento de regulaciones coordinadas y demás que permitan el desarrollo del comercio electrónico en la región. Desencuentro entre oferta y demanda de apoyo estatal. En este slide lo que vemos es algunos datos interesantes. Por ejemplo, que solamente el 2% de las empresas cree que el Estado no tiene que otorgarles nada en este contexto. O sea, el 98% de las empresas considera que el Estado en el contexto de la pandemia frente a la caída de las exportaciones tienen que recibir algo por parte del Estado. ¿Y qué es lo que más creen que tienen que recibir? La reducción de impuestos o derechos a las exportaciones y aparecen también otros incentivos fiscales. ¿Y qué han recibido concretamente? Bueno, 64% de las empresas han recibido algún tipo de apoyo por parte del sector público a la hora de exportar. O sea, que hay un 36% de empresas que no recibió ningún tipo de apoyo y cree que tiene que recibirlo. ¿Y qué recibieron principalmente? Lo que indica ahí como otros incentivos fiscales. Estos son los principales apoyos que se dieron por parte del sector público en las empresas latinoamericanas. Pero aparece también por ejemplo el hecho de la asistencia en la búsqueda de nuevos mercados a partir del rol sobre todo de las agencias de promoción de exportaciones. Bueno, y ya para resumir lo que tiene que ver con la encuesta per se, lo que vemos es que en primer lugar hay problemas de oferta y de demanda. Es decir, la caída en las exportaciones no se debió solamente a un tema de oferta, sino también a una caída en los volúmenes y en los precios de los bienes a exportar. En segundo lugar, hay una buena noticia que hay una mejora en el mediano y en el largo plazo de expectativas, o sea, hay un incremento de las empresas que consideran que sus exportaciones van a crecer. En tercer lugar, vemos un sector exportador creativo, o sea, vemos esto pensando en el nuevo ADN que se está reconfigurando, creemos que hay un sector exportador con cierta capacidad de resiliencia, con cierta capacidad de tomar medidas alternativas frente a la caída de las exportaciones y sobre todo surge, como decíamos antes, la capacidad de tomar medidas más de tipo ofensivo y no defensivo, buscando nuevos destinos, o sea, buscando diversificar la producción, nuevos inversores, etc. Vemos, sí, lamentablemente, una demanda al sector público que está insatisfecha, 36% de las empresas no ha recibido nada y cree que tiene que recibir algún tipo de apoyo por parte del Estado, vemos que es un número realmente significativo, y vemos también que este ADN exportador se caracteriza por cierto nivel también de avance tecnológico o capacidad de transformación tecnológica. Como veíamos, los altos niveles de teletrabajo que tienen las empresas exportadoras muestran que tienen las empresas ciertos niveles de desarrollo de software, de sistemas que hacen y que permiten teletrabajar y por supuesto también lo que hace el comercio digital, el hecho de que 5 de cada 10 empresas esté utilizando plataformas de comercio electrónico, nos da la pauta también que han podido y que la mayoría además han podido redactarse rápidamente en este contexto, nos habla también de un sector exportador fuerte, dinámico y con capacidad de alguna manera de avanzar tecnológicamente, de transformarse tecnológicamente con ciertos niveles de resiliencia. Y ya para ir terminando, quería hacer como unas reflexiones más generales, del marco general en el cual estamos inmersos. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, el contexto claramente no es el más satisfactorio, todo va a depender de qué pasa ahora este segundo semestre, pero es muy probable, la CEPAL el otro día estimó y terminó con las estimaciones, indican de aproximadamente una caída de las exportaciones del 23%, un 11% debido a volúmenes y un 12% aprox debido a cuestiones de precio. Es probable que vayamos a una ruptura de las cadenas globales de valor, la creación de cadenas regionales de valor, no sé si habrán escuchado hablar, pero en realidad antes de que comenzara la pandemia ya se estaba comenzando a hablar de esta idea de cambiar el offshoring por el nearshoring o el reshoring, ¿no? Empresas que comenzaron a cambiar, o sea, el concepto de ventajas competitivas bajadas en costos laborales bajos, debido al avance tecnológico, empezaron a diversificar o a llevar su producción más cerca de los principales centros de consumo. Un caso típico es el de Adidas, por ejemplo, que dejó de producir sus zapatillas en Asia y la llevó de vuelta a Alemania porque a partir de la fabricación a través de impresoras 3D. Es decir, esta idea del nearshoring o del reshoring ya había comenzado a desarrollarse, no estaba impactando tanto en América Latina, pero era un proceso que había comenzado. Y ahora con la pandemia pareciera que esto se está acelerando, Japón, por ejemplo, destinó, desde que empezó la pandemia, más de 2.500 millones de dólares para que sus empresas que estaban en China se relocalicen en Japón. Vemos como China también fue la primera afectada por la pandemia y cortó enseguida la exportación de insumos en el sector farmacéutico o en el sector automotriz y esto rompió estas cadenas. Entonces, en este marco creemos que América Latina tiene una oportunidad para crear nuevas cadenas más regionales, cadenas más cortas, donde podamos estar menos susceptibles o menos vulnerables a los shocks externos. Es probable que vayamos a un comercio menos abierto, con presiones más a la autonomía productiva. Esto es algo que en realidad ya lo veíamos viendo desde el 2008 con la crisis de la globalización y el aumento del proteccionismo, sobre todo en Estados Unidos. Ya habíamos comenzado a ver ciertos incrementos en los niveles de proteccionismo y puede ser que esto suceda. El hecho de que nos cerramos para evitar este tipo de shocks puede suceder. En Inglaterra lo estamos viendo con el sector automotriz y esto es una tendencia que puede llegar a ampliarse. Vemos también cierto nivel de reprimarización de las exportaciones. Como sabemos bien, los sectores más afectados o el menos afectado fue el sector agropecuario, o sea, alimentos vamos a tener que seguir consumiendo y las manufacturas y el sector de servicios, sobre todo turismo en particular, se vio más afectado, con lo cual esto puede generar cierto nivel de reprimarización de las exportaciones latinoamericanas con las consecuencias en el empleo que esto pueda detener, como sabemos muy bien el sector agropecuario emplea menor porcentaje de trabajadores en relación a los otros sectores. Y claramente lo vimos en nuestro país el impacto en las pymes, o sea, las pymes son las más afectadas por esta situación, está clarísimo que son las menos, las que tienen menos capacidad de fortalecer, pero bueno, si hablamos de pymes exportadoras, ahí la situación es un poco diferente, pero claramente en relación a las grandes están en una situación de mucha más vulnerabilidad. ¿Y hacia dónde debemos ir? ¿Cómo nos reinsertamos? ¿Cómo ayudamos a reconfigurar ese nuevo ADN exportador? Creemos que es absolutamente necesario promover inversiones eficientes, eficientes sostenibles, eficientes que contribuyan, inversiones que contribuyan a la transformación tecnológica y que contribuyan a crear estas cadenas regionales de valor. Esto no se crea solo, es necesario promover este tipo de inversiones, para lo cual es absolutamente necesario el rol del sector público que provea los incentivos necesarios para ello. Necesitamos continuar reduciendo los costos de logística, los costos de financiamiento, los costos de información, esto es un aspecto clave del sector de comercio, esto lo tenemos muy presente. Necesitamos también fortalecer la integración regional con acciones de facilitación comercial y medidas más coordinadas, creemos lo que nos hubiéramos podido evitar si hubiéramos tenido por ejemplo un sistema de integración en común, de sistema de alerta temprana en materia de salud, por ejemplo, y cuando hablamos de integración hablamos de integración que pase más allá del comercio en sí, que podamos integrarnos a otro nivel, sabemos que no es fácil, sabemos que los países andinos están mirando a Asia, Brasil mira a Estados Unidos, hay diferencias ideológicas enormes dentro de la región, pero creemos que hoy más que nunca debemos integrarnos más, y debemos promover también el multilateralismo, el rol de la OMC es absolutamente necesario, más en este contexto, creo que la crisis, la pandemia dio, o sea, mostró también la, dejó en evidencia, la crisis de la globalización y la crisis multilateralismo por el rol de estas organizaciones multilaterales, pero el rol de la OMC sobre todo como árbitro de estas asimetrías que se están generando me parece que es fundamental, sabemos que esta pandemia va a generar una mayor brecha entre América Latina y el resto del mundo, esto es claro. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? ¿Verdad que un micrófono, no, ¿verdad que es un micrófono que está abierto Juan Cruz? No, no lo cerró y yo estoy intentando cerrárselo, ahí está, listo, pedíamos. ¿Sigo? Bueno, creo que hay oportunidades importantes para la industria 4.0, creo que América Latina de vuelta hoy más que nunca no tiene que decir, bueno, ahora volvamos a la reprimarización, volvamos a exportar bienes agropecuarios, agroindustriales, o sea, tenemos que seguir apuntando a incluir tecnología en estas exportaciones, promover exportaciones con alto contenido tecnológico y desde el Estado es fundamental el rol para promover el avance de estas nuevas tecnologías, impresión 3D, inteligencia artificial, robótica, etcétera, en la industria, el sector biotecnológico, por ejemplo, en nuestro país tiene un enorme, un enorme potencial, lo que pasó ahora con la vacuna es un claro ejemplo de que todavía Argentina y México en particular tienen todavía muchísimo potencial para avanzar en ese sentido y creo que hoy más que nunca es necesario eso y también el sector de servicios basados en conocimiento de lo que tanto se habla hoy hay también una enorme oportunidad sobre todo para algunos países como Argentina y Brasil y México el 5G está avanzando en China y en Estados Unidos América Latina no se puede quedar atrás el 5G es fundamental para incrementar esos servicios basados en conocimiento para promover la exportación de la telemedicina la teleeducación hay un enorme potencial a eso pero para eso es fundamental por supuesto generar políticas públicas y trabajar coordinadamente el sector público y el sector privado necesitamos también fortalecer las instituciones como les contaba anteriormente los estudios que estamos haciendo de manera institucional creemos que los resultados de las políticas públicas tienen que ver también en cómo se crean estas políticas públicas cómo se hacen y con esto no estamos hablando de incrementar el gasto del sector público al incrementar el tamaño del Estado lo que estamos hablando es generar políticas públicas eficientes que sean y generar un sector público eficiente transparente coordinado esto es fundamental para promover la política de comercio exterior el rol tanto de Cancillería como puede ser la Secretaría de Comercio como el rol del Poder Legislativo a la hora de aprobar un acuerdo de libre comercio o el rol también de las agencias o la agencia de promoción de exportaciones inversivas es importante fortalecer esa institucionalidad y todo esto en el marco de un apoyo relativamente alto que tiene que la región la población le da a la integración al comercio en esta encuesta que nosotros realizamos todos los años en empresas perdón en Ciudadanos de América Latina estas encuestas que realizamos que son representativas del total de la población lo que vimos el año pasado es que 7 de cada 10 latinoamericanos está a favor de la integración económica y 5 de cada 10 a favor de la integración política latinoamericana es decir en un contexto en donde se incrementan los proteccionismos los nacionalismos aparece el Brexit América Latina sigue confiando en su integración y sigue creyendo en eso así que me parece que es fundamental que desde el sector público se tenga en cuenta y se aproveche este apoyo que tiene la población a este tipo de procesos y medidas bueno ya para finalizar simplemente decirles que bueno no sabemos cómo hacer exactamente el nuevo ADN hoy parece que es un ADN con cierta capacidad de resiliencia de transformación tecnológica vemos que claramente las exportaciones la caída de las exportaciones está afectando al sector exportador pero creemos que es un buen momento para resetearnos repensar y bueno y hoy más que nunca creer en incrementar las exportaciones de América Latina esto es fundamental para crecer y que no nos pase de vuelta la pandemia y que la brecha entre América Latina y el resto del mundo se siga incrementando muchas gracias gracias a vos Ana y bueno acá hay algunos comentarios voy voy a acá dice bueno Juan Páez dice felicitaciones por la presentación muy completa y muchas gracias por compartirla en el caso de Chile y Argentina cómo ves el potencial de las empresas para las inversiones en cadenas regionales de valor integración productiva dice buena pregunta a ver ahí me parece que es importante pensar cuáles son los sectores que tienen potencial y un ejemplo que se me viene a la cabeza es el tema del litio por ejemplo junto con Argentina Chile y Bolivia tienen un enorme potencial para producir explotar el litio que hoy está teniendo cada vez más de nada está teniendo cada vez más demanda pero de vuelta cuando hablamos de integración y podemos generar políticas públicas de manera coordinada es importante eso no competir por el litio tiene que ser una integración tenemos que tratar de producir de manera coordinada pacífica armónica esto a pesar de las diferencias ideológicas que puede haber entre los diferentes países me parece que es fundamental pero bueno ese es un claro ejemplo de algo que puede llegar a generar cierta coordinación y así hay varios otros acá después bueno había un micrófono abierto acá también alguien dice bueno dice siempre se habla de bajar costos logísticos esta persona Jorge se dedica a logística y dice cada vez son más caros y dice a qué apuntan con la intención o cómo se puede trabajar para ello buena pregunta claro difícil también responderla no a ver yo creo que lo más importante es avanzar en la cuestión tecnológica si podemos lograr una mayor digitalización de los operadores o sea de las aduanas está claro que vamos a poder bajar los costos yo sé que no es una tarea fácil pero estamos nosotros ahora vamos a publicar por ejemplo una una publicación que bueno una de las cosas que podemos hacer perfectamente es cuando cuando se publique se las envío para que para que la tengan presente pero es justamente sobre el potencial que tiene blockchain para el comercio y hay un caso específico sobre el tema de logística esto por supuesto requiere gran cantidad de inversiones pero son inversiones que se tienen que hacer y promover o sea por parte del sector público en coordinación con el sector privado generando incentivos para la realización de este tipo de inversiones eso me parece que es la manera más eficiente para contribuir con esa reducción bien acá Jimena dice bueno que le gustó la presentación dice mi consulta es cómo apoyan ustedes para la integración regional ¿cómo apoyamos? bueno apoyamos por ejemplo algunos procesos de integración como por ejemplo el Mercosur estamos trabajando ahora con el grupo del sector privado para ver cuáles son para trabajar coordinadamente entre los diferentes sectores empresariales de los diferentes países del Mercosur para trabajar coordinadamente en algunos temas que les interesa en particular otro por ejemplo es en el tema de la CAM también estamos apoyando nos apoyamos con asistencia técnica con realización de investigaciones por ejemplo estas investigaciones que estamos haciendo en el marco de este proyecto de comercio electrónico digital surgió a partir de un pedido que hicieron las autoridades de la CAM y que tiene que ver con remover esas barreras esos obstáculos al comercio digital hablamos de las barreras logísticas como hablaba anteriormente hablamos de barreras que tienen que ver con los pagos digitales estas otras de las grandes barreras el tema de los intermediarios o sea el rol de lo que tiene que ver con el contenido de internet estos son aspectos que son sumamente relevantes y que de vuelta o sea trabajando encomunadamente con las autoridades de cada uno de los procesos de integración y el sector privado se trata de entender cuáles son las dificultades que tienen las barreras y a partir de eso se realizan estudios que esos estudios luego contribuyen a generar políticas públicas que se implementan no siempre terminan eso pero es como el gran paso que damos a partir del análisis de evidencia empírica de las investigaciones se formulan recomendaciones que luego son implementadas por el sector público a partir de cooperaciones técnicas que hacemos a partir de préstamos o a partir de más asistencia en particular de las investigaciones en las políticas públicas o en las acciones que están directas a las pymes sino que es más que nada son como productores de conocimiento o de información porque los datos están pero alguien los tiene que interpretar y los tiene que transmitir y creo que los gobiernos lo que hacen es como apoyarse en ustedes para dar esa información para entender lo que está pasando un poco es eso o sea gran parte del INTAL se dedica a eso hay otra parte que se dedica a partir de ese conocimiento se realizan recomendaciones y hay otra parte del INTAL que trabaja junto con la parte operativa del banco en proyectos de carácter binacional o intrarregional o interregional o sea como por ejemplo el caso de Salto Grande que les comentaba es un proyecto entre Argentina y Uruguay donde parte del INTAL está trabajando que lo que busca es promover la competitividad del área el sector turístico en esa zona entonces el INTAL trabaja como un préstamo común y corriente que tiene el BID sobre cualquier otra cosa que puede ser salud pobreza etcétera bueno ahora trabajamos con el tema de la competitividad pero a nivel de más de un país ¿sí? Claro bien acá alguien pregunta si con respecto a las barreras logísticas si se está evaluando alguna alternativa de tráfico fronterizos buena pregunta alguna alternativa de tráfico fronterizos no pero me la dejás me la dejás picando para que lo averigüe porque me parece me parece interesante o sea a ver qué alternativa qué otra cosa se podría pensar me parece una buena pregunta que la voy a tomar nota ahora para para hablarlo con el equipo ¿sí? Bárbaro bien en todo caso después me dejas su email y le contesto ¿sí? Dale buenísimo bueno creo que por ahora no hay ningún ningún otro comentario acá igual estoy en disyuntiva porque Ricardo me escribió algo me dice que no lo no lo lea pero en realidad voy a hacer un resumen que él lo que dice también es que hay dificultades de la política económica que también generan trabas que tal vez no se mencionaron en la encuesta o tal vez no se preguntó en la encuesta o nadie lo mencionó en la encuesta por lo que digamos por lo que vos contás y después que en relación al tema de la robotización dice yo fabrico automatización y él dice que él lo que ve es que hay una demora de 40 años en este tema ¿no? como que como lo ve como con tristeza digamos pero bueno sí creo que o sea hoy yo por lo menos lo que yo veo y lo que sí lo que veo y veo muchas acciones es en temas de economía del conocimiento me parece que esta pandemia nos deja claro que tenemos que ir hacia ahí hacia la transformación digital y creo que sí ahí está habiendo como por lo menos más conversaciones sobre el tema hay de hecho hay un programa que estimula digamos los proyectos que incorporen economía del conocimiento hubo toda una serie de capacitaciones a nivel nacional que además participaron organismos públicos de todo tipo también para capacitarnos o sensibilizarnos en el tema porque también es eso ¿no? primero hay que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de economía del conocimiento y a partir de ahí pensando cómo como empresarios podemos incorporar o empezar a meternos en esos temas entonces me parece que es algo que está que ya está y que bueno que tal vez sí nos tendríamos que haber dado cuenta que este tema era central hace no sé 20 años atrás no lo hicimos pero hay que mirar para adelante y hay que trabajar en eso ahora digamos buenísimo aquellos que ya lo empezaron a hacer y tal vez está bueno que haya un ejemplo y que y que tengamos empresas que lo estén haciendo y de hecho que compartan la experiencia así que seguramente Ricardo te voy a invitar a que nos cuentes cómo fue ese proceso de transformación de automatizar de pasar a una producción muy artesanal porque yo lo conozco a Ricardo hace muchos años a pasar a una automatización supongo que también eso generó mucho ruido también dentro de la misma empresa entonces me parece que lo que hay que buscar en estos espacios es justamente transferir esas experiencias contarlas y que se contagien otros en esto y de paso si además seguís con tu fábrica de automatización bienvenido sea que ofrezcas también tus servicios así que Laura ¿puedo contestar esos comentarios? por favor dale a ver el tema de la macro de la macroeconomía y los vaivenes macroeconómicos estamos estoy totalmente de acuerdo digo para exportar necesitamos tener un tipo de cambio estable o sea digo esto está clarísimo y una macroeconomía estable estoy totalmente de acuerdo no somos negadores de esto pero bueno la verdad es que no nos metimos con eso porque no hace al core business o sea al ¿es a mí o quedó congelada? para Ana que quedaste congelada justo cuando hablaste del core business de Intal ah sí acá me dice que la conexión es más o menos bueno no les decía que esto que no forma parte del análisis macroeconómico no forma parte de nuestro trabajo por si por eso no lo indagamos pero sí somos absolutamente conscientes de esto de que es sumamente importante a la hora de exportar y es como la condición básica una condición necesaria con respecto al tema de la robotización nosotros venimos trabajando ya hace tiempo y el año pasado hicimos una investigación junto a Cipec y la UIA en industrias argentinas para ver el nivel de avance tecnológico y ahí lo que vemos es que como decía Ricardo ¿era o Jorge? Ricardo Ricardo que 6% de las empresas nada más argentinas están en la frontera tecnológica están en el nivel que llamamos 4.0 solamente 6% pero hay un 46% de empresas argentinas que están como a mitad de camino están con niveles de tecnologización relativamente bajos pero son conscientes y están tomando medidas para avanzar hacia la transformación tecnológica es decir que de hecho acabamos de hacer la encuesta también en Uruguay si comparamos con Uruguay el valor incluso es bastante menor en Uruguay las que están en la frontera tecnológica son apenas el 2% esto por un lado digo como que el panorama no es tan desolador y en segundo lugar hablando ya del tema de la automatización y el desplazamiento de trabajo me imagino Laura que te referías a eso que es un desafío enorme por supuesto en esta encuesta que nosotros vimos es lo que llamamos una automatización inclusiva porque o sea si vemos el porcentaje de empresas que avanzaron en la automatización desplazando trabajadores y el porcentaje de empresas que avanzaron en la automatización tomando más trabajadores es igual es decir el porcentaje de empresas es muy parecido es aproximadamente el 20% en cada una es decir de alguna manera lo que también creemos es que se puede avanzar en la transformación tecnológica y se puede avanzar en ciertos niveles de automatización sin necesariamente desplazar trabajadores esto es algo que vimos en Argentina sabemos que es un desafío enorme que requiere muchísimas actividades trabajo mancomunado entre sector público del sector privado incentivos a la capacitación y demás es otro tema que me encanta cuando quieran podemos hablar de eso también porque esto lo que tiene que ver con el futuro del empleo e industria 4.0 me apasiona pero bueno eso digo como que no es un panorama de vuelta tan desolador bien si de hecho Ricardo dice que duplicó su nómina así que debe estar dentro de ese porcentaje del 20% que bueno bueno me alegro un montón acá Valeria dice te hago una consulta con esas empresas que están en la frontera de la tecnología con posibilidades ¿se realiza alguna acción con ellas o programas para avanzar en esa transformación o son sugerencias de políticas? Nosotros lo que hicimos en ese caso y que estamos haciendo que lo hicimos también en Brasil y ahora en Uruguay son sugerencias de políticas nada más pero para que tengas una idea las recomendaciones perdón los obstáculos les preguntamos también cuáles eran los principales obstáculos que enfrentan las empresas a la hora de avanzar tecnológicamente en las empresas más grandes aparece el tema de la conectividad como el principal infraestructura tecnológica como el principal demanda que tiene que ver claramente con un rol del sector público como proveedor de ese bien y para las empresas grandes también aparece el tema del financiamiento esta es otra de las demandas que le hacen al sector público para avanzar en esta cuestión y en las empresas más chicas es interesante que aparece ¿por qué no pueden avanzar hacia la transformación tecnológica? aparece sobre todo el tema de la cultura de la empresa lo que tiene que ver con la mentalidad hacia la transformación tecnológica se ven algunas diferencias pero no nosotros directamente no estamos trabajando con los gobiernos en este tipo de medidas y simplemente les probemos las recomendaciones ¿no? Claro bien si no hay algún otro comentario o pregunta bueno acá Ricardo dice que no se automatiza todo sino obviamente las tareas más repetitivas o pesadas ¿no? acá José Luis Lopetegui dice tenemos un largo camino para recorrer ahí abrió el micrófono vamos a apagarlo ahí decía que José Luis Lopetegui Daniel Daniel tenés que silenciar el micrófono si no me tapás a ver bueno Daniel si vuelve a activarlo tengo que retirar del del ciclo porque si no no me deja hablar bueno decía que José Luis decía que nos queda un camino por recorrer y Valeria vuelve a preguntar si esa información de las estadísticas y los principales obstáculos es de dato público y totalmente es una publicación que te la puedo mandar ahora mismo si querés Laura y vos la reenvías dale buenísimo sí sí así se la reenvío a todos yo me quedo más que nada también bueno además del trabajo y de los deberes que tenemos que hacer no solamente el sector privado sino también la colaboración con el sector público y nosotros como privado también exigir al sector público algunas políticas que hace años que venimos pidiendo pero que también tiene que ver con yo siempre digo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que trabajar hacia un fin común un objetivo a largo plazo de internacionalizar a las empresas o ayudar a la internacionalización pero para eso necesitamos que las políticas sean a largo plazo como que tengamos un plan yo creo que hablo con todos ya sean profesionales o pymes y todos estamos de acuerdo con eso y sin embargo eso no ocurre pero también creo que no podemos seguir esperando que eso ocurra por arte de magia o que lo hagan otros si todos estamos de acuerdo tenemos que ser protagonistas de ese cambio o de esa posibilidad y yo vuelvo a insistir que lo vengo diciendo hace varios encuentros es que hoy nos llamaron a participar de las mesas sectoriales para la planificación de la promoción de exportaciones aprovechemos para hablar sobre estos temas y bueno son mesas sectoriales entonces las cámaras van a estar participando de estas mesas en principio nos tenemos que poner de acuerdo también entre cámaras porque sabemos también que hay muchas cámaras sectoriales que están divididas que hay después te encontrás en el sector no sé voy a decir cualquier sector plástico por ejemplo y hay tres cuatro cámaras distintas entonces si estamos peleados entre el sector privado difícilmente también podamos ir con una propuesta unificada que nos beneficie al sector privado entonces bueno primero también tenemos que trabajar nosotros internamente para llevar una propuesta unificada y creo que bueno en gran parte de las conclusiones por la cual se dificulta seguir exportando estamos todos de acuerdo la logística es el tema y bueno y me quedo con esto de las cadenas regionales de valor me parece que bueno que también hay que trabajar mucho en eso y antes de cerrar quiero dejarle la palabra también a Rodrigo a ver Rodrigo acá estoy días pasados lo tuvimos a Marcelo no nunca me acuerdo el nombre de Bousas ¿te acordás del nombre? Roberto Roberto trabajo conmigo le digo Marcelo y mi señora se enoja porque Marcelo es de otro sector de San Andrés nos decía que en situaciones de pandemia en situaciones de cuarentena y de aislamiento para tomar decisiones y ver un poco más allá había que desenfocarse un poco y lo cierto es que tener panoramas de este tipo que van más allá de nuestras propias fronteras me parecen súper necesarios para que cuando logremos desenfocarnos y mirar un poco más allá para pensar qué tenemos que hacer son fundamentales o sea tenemos que estar informados para tomar decisiones correctas así que realmente a mí con ciertos reparos que tienen que ver con lo doméstico me pareció súper interesante tu informe Ana te lo agradezco mucho y te esperamos pronto por aquí lo que dijiste de entrada de que nos complementemos me parece que es lo que tenemos que hacer Laura comentó lo del Consejo Público Privado obviamente que vamos a llevar inquietudes y si alguna de esas inquietudes fue abonada por la información que nos trajiste vamos a estar encantados muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno Ana muchas gracias a todos nos vemos el miércoles que viene otra cosa que tomo yo es que para hablar de industria 4.0 y el tema del teletrabajo me dijiste eso te lo voy a tomar para más adelante y bueno nos vemos el próximo miércoles a las 11 y donde también vamos a hablar sobre esta vez sobre zonas francas así que bueno muchas gracias Ana acá tengo justo ruido mil gracias Ana por la disposición y por darnos este material que seguramente se los vamos a mandar a todos después de que terminemos esta reunión gracias gracias a ustedes chau hasta luego chau gracias